Dos Palomas Dos Palomas Dos Palomas Dos Palomas Dos Palomas Cos Nas Nada quiero de tu amor y me vuelven a engañar Tus caristias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido Me despido de tu amor pero llevo aquí el dolor De tu extravío Nuestro amor pasó velor pero algunos de los dos No tendrá el mayor castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido